Nómadas, digitales y energéticos, un tipo de turista que puede resultar clave para Andalucía para acabar con la estacionalidad propia del turismo del sol y playa y atraer a un nuevo turista de un mayor poder adquisitivo procedente especialmente del centro y del norte de Europa. De hecho, tal es la apuesta de la Junta por este tipo de turismo que, buenas tardes, esta misma mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado invertir un millón de euros en dicha campaña. Una campaña que ya avanzó en el día de ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno durante la inauguración del stand andaluz como parte de la World Travel Market. Ya saben, esa feria internacional del turismo que se está desarrollando en Londres que hoy afronta su segunda jornada y en la que está muy presente nuestra comunidad precisamente por ese turista británico tan importante para la región. Por cierto, ese Consejo de Gobierno del que les hablamos también ha aprobado decretar el 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía. Enseguida lo desarrollamos todo, pero ante más titulares. Atención al doble varapalo que han recibido los padres de Marta del Castillo porque la justicia ha determinado que no se va a seguir buscando el cuerpo. Se han agotado los plazos de instrucción y también el que se había dado al perito que investigaba los móviles de los implicados para averiguar donde estaban en esa terrible noche del 24 de enero de 2009. Con 10 muertes ya por violencia machista durante este 2022 en Andalucía, la comunidad ha celebrado hoy el 13º Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Un encuentro con más de 1.700 personas que ocurre solo un día después de confirmarse como décima víctima de violencia machista la mujer apuñalada en Benalmádena. En deportes destacamos la situación que atraviesa en estos momentos Aitor Caranca como técnico del Granada Club de Fútbol. El técnico victoriano está en la cuerda floja después de sumar una sola victoria en las últimas cinco jornadas de liga. La información deportiva ya lo saben, lo tienen tras las noticias. Antes es tiempo de actualidad para este martes 8 de noviembre. Comenzamos. Como les contábamos, hoy seguimos con un pie puesto en Londres en esa segunda jornada clave de la World Travel Market que se celebra en una edición crucial para Andalucía. El objetivo es potenciar un turismo de estancias más largas y mayor poder adquisitivo y para ello, Rafa Cortegana, se están desarrollando un sinfín de actividades, no en directo desde Londres. Buenas tardes. Hoy se está moviendo sin duda alguna aquí toda Andalucía pendiente de lo que está ocurriendo justo a mi lado, que es la sala de prensa que la Junta de Andalucía de Turismo de Andalucía está teniendo. Bueno, estamos hablando de una de las ferias más importantes. Están teniendo lugar entre 100 países. Más de 2.500 expositores solo se están dando lugar durante tres días aquí en la ciudad de Londres. Se muestra lo mejor, lo más importante de cada uno de los países. Si nos centramos en nuestro país, en España, estamos hablando de la principal entrada, no solamente de los turistas en sí, sino del económico. El motor económico de nuestro país se basa en esa entrada de turistas. Estamos en Inglaterra y no es Valadí, sino todo lo contrario. Es el principal origen, el país de origen para nuestros turistas. Lo ocurrido durante estos últimos años, ya les hemos estado contando, sí es verdad que en 2019 teníamos unas cifras récord, principalmente en Andalucía. Bueno, pues hoy se está centrando la actividad de la Junta de Andalucía para mostrar Andalucía a unos mercados importantísimos. Por un lado, al propio británico, que como decimos, es donde quieren incidir, y sobre todo para ese mercado asiático. Hay algo importantísimo que tenemos todos en la cabeza y es que las restricciones que están teniendo allí, una vez que se levanten ese público, que estamos hablando de más de 1.500 millones de personas, de potenciales turistas, queremos atraerlos aquí. Hay tres competidores importantes para nosotros en Andalucía, son Islas Baleares y Cataluña. Este es el orden en el que los turistas eligen nuestro destino en nuestro país. Así que queremos avanzar, estamos muy cerquita de los competidores. Por lo tanto, aquí se está trayendo absolutamente todo lo más importante de Andalucía. De todas, las ocho provincias están representadas en este pabellón de algo más de 500 metros cuadrados y que está instalado en esta Excel London, que es de donde se está celebrando aquí esta feria. Estamos en esta nueva edición. Hace escasos minutos hemos hablado con Arturo Bernal, con el consejero de Turismo, que nos ha marcado un poquito las directrices de hacia dónde va a ir el turismo. Si quieres, lo escuchamos. La pandemia, donde tuvimos que cerrar el año 20 y por primera vez en muchos años, no hubo una feria en Londres. Es uno de nuestros mercados más importantes, el Reino Unido, pero que es una feria internacional en la que tenemos también la posibilidad de encontrarnos con operadores y con agentes turísticos de otras partes del mundo. Bueno, hoy llevan dos días de intensos de trabajo y ha habido una reunión importante también con las agencias de viajes británicas. ¿Cómo están recibiendo toda esta oferta? Y este cambio también de, como comentaban ayer, hacia ese nómada energético, ese nómada digital, esa terminología, ¿cómo están recibiendo? Bueno, ellos han aplaudido realmente ese posicionamiento que hemos presentado. Realmente el turista británico es un turista que conoce muy bien nuestro destino, que conoce muy bien Andalucía. Se jacta además de decir que vienen más de una vez, o sea, ellos están absolutamente fidelizados al destino y tenemos la obligación de aprovechar esas oportunidades que las crisis también nos traen. Y una de ellas ha sido el nacimiento de una nueva tribu, la tribu de los nómadas digitales que surgieron de la pandemia. Personas que podían trabajar desde cualquier parte, incluso desde su casa, pero también de otras partes mejores que su casa, como por ejemplo Andalucía. La tecnología lo permite y yo creo que en ese tema estuvimos bastante rápidos a la hora de ofrecer esa alternativa. Del mismo modo, los nómadas energéticos han surgido de esta crisis energética que estamos viviendo en estos momentos. Ahora empezará el frío invierno en Europa, los costes energéticos son muy altos. ¿Qué mejor lugar para huir de ese coste creciente y de ese frío creciente que venir a Andalucía, donde además se puede trabajar en remoto porque muchos de ellos serán también esos nómadas digitales que ya nos conocen? Hay que evolucionar sobre la base de la crisis. Cada crisis es una oportunidad y en Andalucía estamos haciendo los trabajos para que efectivamente podamos aprovechar todas esas oportunidades. ¿Los números realmente ya empiezan a favorecer realmente porque se acercan a esos del 2019, ese año récord y de referencia, la tendencia, así ya en situ y en el terreno que va hacia ese 2019 o cree que va a suceder algo con esa incertidumbre que hay también? Bueno, en el corto plazo, y cuando digo en el corto plazo digo en los próximos cuatro o cinco meses, los datos que tenemos de viajes contratados o asientos puestos a disposición de las compañías aéreas para volar a nuestros destinos tienen una tendencia muy positiva. Estamos en cifras, en ese sentido, en torno al 97%, 98% de los datos que teníamos en el año 2019, con lo cual podemos decir que estamos llegando a confluir prácticamente en esa cifra, aunque el año 2019 estaremos en torno a 31 millones y medio de turistas y al mejor año de la historia que fue el 2019 hicimos 32 millones y medio, en cualquier caso muy cerca de Soldator. Lo más importante es que aunque hemos tenido menos turistas, hemos tenido más gasto, es decir, estamos llegando a clientes de mayor capacidad de gasto y con mayores estancias en el destino y ese era un objetivo de muchos años del turismo andaluz y que estamos empezando a conseguir en estos momentos. La tendencia es buena, aunque es verdad que hay una gran incertidumbre porque, digamos, el escenario económico es bastante incierto con, como digo, costes energéticos muy altos que afectan a todas las cadenas de valor, no solamente del turismo, sino de todas las industrias y también, bueno, pues una inflación galopante en la mayor parte de los países que son además clientes nuestros. De Inglaterra o Reino Unido estamos por encima del 10,5% de inflación, una inflación que ellos no han conocido nunca. Nosotros sí que hemos conocido el 10,5% en el año 81, 82 y es verdad que ya no se había vuelto a producir, pero bueno, la mayor parte de los destinos están trabajando con costes crecientes financieros, también eso afecta a la finanza de la familia, a la liquidez de las familias y algún efecto esperamos, pero ciertamente lo vamos a enetamatizar con promoción. La única forma de luchar contra este déficit es ir a promocionar a todos los puntos y es lo que hacemos con... Pues últimos detalles de esta participación de Andalucía en la World Travel Market de Londres que hemos podido conocer en directo, aunque sin duda uno de los titulares en clave regional de esta celebración de la Feria de Turismo es la gran apuesta de la Junta por atraer al turista digital y energético, es decir, los que vienen a teletrabajar o huyendo del frío de otros países europeos. Esta campaña se ha aprobado hoy y en Consejo de Gobierno se va a dedicar un millón de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía ha aprobado este martes la campaña para atraer a nómadas digitales y energéticos a Andalucía. Esta iniciativa surge para atraer durante los meses más duros del invierno a los nómadas energéticos definidos como aquellas personas de alto poder adquisitivo del centro y el norte de Europa que ante el encarecimiento de la energía vean más rentable pasar tiempo en ese periodo en la comunidad autónoma. Así lo adelantaba el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en la World Travel Market en la que además se ha puesto en valor la política fiscal de la región para acompañar esta búsqueda de turistas de larga estancia y con mayor poder adquisitivo. Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto del decreto por el que se declara oficialmente el 4 de diciembre Día de la Bandera de Andalucía como ya lo adelantara Moreno el pasado 19 de octubre. Implantar una tasa turística en Andalucía no está de momento entre los planes de la Junta. Así lo ha reconocido el presidente Juanma Moreno explicando que no le parece apropiado que en un momento de tal incertidumbre se aplique este canon turístico. Por tanto, yo lo que invito a aquellos que consideran que la tasa turística es positiva lo que invito es que hagan un trabajo a través de distintas mesas que hagan pedagogía y que intenten llegar a un acuerdo. En el momento que haya un consenso amplio el gobierno andaluz estará dispuesto a tomar decisiones. Nosotros de partida no somos como origen no somos partidarios de poner tasas o grabar, por así decirlo, la actividad turística porque la actividad turística en momentos de incertidumbre en momentos de dificultad económica no parece lo más apropiado ni lo más oportuno. Pero tampoco cerramos la puerta a cualquier acuerdo que venga, como digo, de la mano de instituciones y organizaciones empresariales. Ya se confirmó hace unas semanas que Andalucía recuperará este verano la conexión directa con Nueva York desde el aeropuerto de Málaga y ahora el ayuntamiento de la ciudad ha desvelado la World Travel Market que se está trabajando para conseguir vuelo con Miami. El objetivo es buscar un turista de mayor poder adquisitivo que fortalezca al sector turístico andaluz en su conjunto. Málaga se promociona en Londres en un stand con aire muy picasiano en referencia al principal estandarte de la promoción que es el cincuentenario de la muerte de Picasso y con el llamativo trofeo de la Copa Davis presidiendo el expositor. El objetivo de la ciudad es recuperar el mercado inglés y hacerlo poniendo en foco en aumentar las estancias de estos viajeros y el gasto de los mismos. De hecho, recalca que estos últimos indicadores ya están muy por encima de los niveles de 2019, sobre todo los ingresos que han crecido un 59%. Aunque el británico es el principal turista para Málaga, la ciudad trabaja en la búsqueda de viajeros de gran poder adquisitivo por lo que Estados Unidos es otro de los objetivos. Sobre ello, el alcalde Francisco de la Torre ha confirmado que se está trabajando en una conexión con Miami. Es como una escapada hacia Europa pero en un sitio muy singular como es el sur de España, en el caso de Málaga. Y eso nos permitiría abrirnos a un mercado de Norteamérica muy importante para todo el mercado latinoamericano. Miami es un gran hub aeroportuario para las conexiones de América del Sur y América Central hacia Europa o otra zona. Lo que ya está confirmado es la vuelta... Lo que ya está confirmado es la vuelta del vuelo con Nueva York para el próximo verano. Vuelo que Andalucía perdió en 2019. Es otro de los titulares de esta jornada la justicia ha archivado la causa para buscar el cuerpo de Marta del Castillo. Es un doble varapalo para los padres de Marta. Por un lado, se han cumplido los plazos de instrucción y también el tiempo para presentar un informe sobre el análisis de los móviles para intentar ubicar a los implicados en esa terrible noche del 24 de enero del 2009. La familia de Marta del Castillo impugnará la conclusión de la instrucción y el archivo de la pieza judicial separada correspondiente a la búsqueda del cadáver de su hija que jamás ha sido localizado. La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de la víctima del crimen, ha informado que prevé reaccionar ante los autos emitidos al respecto el pasado 21 de septiembre y el pasado 26 de octubre por el juzgado de instrucción número 4 y la sección tercera de la Audiencia de Sevilla respectivamente. Según ha comunicado, su idea es plantear ante la propia sección tercera de la Audiencia de Sevilla un incidente de nulidad por aplicar dicha instancia una norma no aplicable en este caso, que no se trata de una instrucción como tal, sino de una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo, lo que no incluye ningún delito investigable, según ha precisado la abogada. El tribunal desestima el recurso de apelación de la familia de la víctima y con ello confirma la denegación de la práctica de nuevas diligencias de prueba en este auto contra el que no cabe recurso ordinario alguno, mientras la decisión del archivo del juzgado de instrucción número 4 sí era susceptible de recurso de reforma. Confirmado como violencia de género el caso del apuñalamiento de una mujer por parte de su marido en Benalmádena, Málaga. El agresor, un hombre de 80 años diagnosticado de Alzheimer, ha ingresado en prisión sin fianza. Con este son ya mal portillos 10 asesinatos machistas en Andalucía en lo que va de año. Sí, los hechos ocurrieron el viernes a las 11 de la noche. La víctima pidió auxilio al 091, pero cuando la policía llegó al domicilio tuvo dificultad para acceder a la vivienda, por lo que solicitó la presencia de bomberos. Una vez entraron en la casa se encontraron el cuerpo de la mujer sin vida, a la que el marido había asestado más de 20 apuñalamientos, por lo que los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El hombre no puso resistencia ninguna a su detención. Es británico, tiene 80 años y se encuentra ya en prisión provisional por el juzgado de instrucción número 3 de Torremolinos, aunque lo hará en un módulo psiquiátrico en el centro penitenciario al que será derivado. Se sabe que la víctima había incluso llegado a denunciar al agresor en tres ocasiones, pero como no continuó con el proceso, el juzgado se vio obligado a archivar el caso. Y con este ya son tres casos de violencia machista en la provincia de Málaga, 10 en Andalucía y 37 en España en lo que va de año. Gracias Mar Portillo por la información. Precisamente hoy en Sevilla se ha celebrado la decimotercera edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres que organiza la Junta de Andalucía. Cerca de 1.700 personas, un 79% de ellas mujeres, se han dado cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla para asistir al encuentro que se plantea como un foro de formación e investigación. Este año el objetivo es profundizar en el concepto de la violencia de género en sus diversas manifestaciones, seguir trabajando en el camino para lograr una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia fomentando espacios de reflexión, diálogo y debate. Así lo ha expresado la consejera de Igualdad Loles López que ha inaugurado dicho Congreso. Con lo cual esto no es un reto a largo plazo sino son permanentemente trabajo, innovación e investigación para intentar acabar con esta lacra y sobre todo hay algo que a mí siempre me preocupa y me ocupa, creo que la educación es fundamental, creo que es la base de todo esto, es un pilar esencial. Si usted ve el hilo conductor del Congreso son las violencias machistas porque hay muchos tipos de manifestarse, a mí me está preocupando cómo se está manifestando en los últimos tiempos en los más jóvenes que lo ha traído también las redes sociales, es decir, ese nuevo tipo de violencia. Hablamos ahora de salud porque más de 50 profesionales han participado en una operación pionera que ha concluido con éxito y en la que se ha intervenido a un bebé dentro del útero de su madre. La intervención se ha llamado EXIT y se ha desarrollado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Más de medio centenar de profesionales pertenecientes a una decena de servicios del Hospital Materno Infantil han participado en la intervención intraútero EXIT. Se trata de un caso real llevado a cabo en los quirófanos de ginecología del Centro Sanitario que ha supuesto la coordinación de numerosos profesionales de todas las categorías sanitarias para llevar a buen término una operación intraútero de un feto con sospecha de obstrucción de la vía aérea pulmonar. El caso, pionero en la provincia, ha supuesto la planificación minuciosa de numerosos servicios del Centro Sanitario perteneciente al complejo del Hospital Regional Universitario de Málaga. La peculiaridad del mismo residía en la necesaria coordinación de diferentes servicios ante la incertidumbre del diagnóstico del feto de 36 semanas puesto que los estudios de imagen fetal sugerían una obstrucción traqueal, una patología que tras el nacimiento podría conducir a la muerte si no era corregida en los primeros momentos de vida. Desde la unidad de medicina fetal se hizo una valoración y seguimiento del embarazo. Una vez hubo alcanzado una edad de gestación suficiente, los profesionales abordaron una cesárea programada en quirófano con la planificación in situ de asistencia al recién nacido. EXIT ha supuesto un reto y una oportunidad para el área de ginecología del Hospital Regional Universitario de Málaga y con el que se ha conseguido salvar la vida de este bebé en perfecto estado y dar una inmensa felicidad a su madre. Más cosas, hoy se ha convocado un parón a nivel nacional por parte de los hosteleros del país. En Sevilla se ha realizado esta mañana en el centro de la ciudad donde se ha leído un manifiesto Soraya Pérez con las reclamaciones y peticiones que el sector le hace al gobierno central. Así es, la plaza de la alfalfa de Sevilla ha sido el lugar elegido para la lectura del manifiesto que ha ido precedida de un parón simbólico y pacífico de los hosteleros sevillanos para reivindicar el incremento de los precios que sigue acuciando a un sector gravemente dañado tras la pandemia. Así lo ha expuesto la patronal que lleva meses alertando de esta compleja situación. La preocupación es máxima y estamos esperando que el gobierno central a través de Australia de España haya ese diálogo y ese consenso que es lo que estamos pidiendo para salvar puestos de trabajo y para salvar sobre todo los negocios y que podamos seguir siendo de los motores principales de este país. Bares y restaurantes están sufriendo la subida de la inflación de los precios de los productos y de las facturas. Cierto es que la clientela se ha mantenido en los últimos meses pero se ha logrado a base de reducir el margen de beneficios según indica el colectivo. Pero lo importante de esta convocatoria es que estemos unidos los hosteleros que somos un gigante en este país y estamos unidos y que es momento ya que se respeta este sector que se le ayude jamás en la historia hemos pedido absolutamente ningún tipo de ayuda. La situación ha dejado sin colchón financiero a muchos establecimientos que ya contaban con pocas reservas desde las limitaciones impuestas durante la crisis sanitaria. El incremento en los costes de suministros ha rozado el 30%. En la pandemia se recuperaron 800 se recuperaron 500 pero este verano han cerrado 100 negocios y han ido 1.400 camareros al paro que además son datos del INEM. En el manifiesto nacional leído durante el parón la patronal sevillana pide al gobierno central que tome medidas como las rebajas fiscales la reducción del IVA o ayudas directas a los negocios. Es necesario que desde las diferentes administraciones nacional, autonómica y local en diputaciones y ayuntamientos diseñen medidas de apoyo al consumo reducción de costes y transición hacia fuentes de energía renovables. Son muchos los sectores económicos afectados por los cortes estos elevados costes de la energía aunque sin duda también lo notan los ciudadanos en sus casas aunque todavía hace bastante calor para ser noviembre el invierno se acerca y muchos van a optar por usar menos o no usarla directamente en la calefacción este año así nos lo han contado. Intentaré tener la manta todo lo posible y evitar la estufa pero si hace mucho frío lógicamente te tienes que poner estufa o chimenea o lo que tenga dentro de casa. Sí, habrá que tomar algunas medidas por lo menos la mantita menos estufa más mantita más manguita y por lo menos eso. Mi opinión que todo esto del gasto energético que es el gobierno y Europa que nos están poniendo una traba a nosotros para que no gastemos ¿entiendes lo que te quiero decir? Es que esto es una manipulación de Europa y del gobierno en mi opinión yo gastaré lo que tenga que gastar y ya está y es lo que hay. Lo menos posible porque eso es que no se puede enchufar eso es que la enchufa y es horroroso lo que tira del contado. Mi marido es un pensionista y de los que cobran poco y entonces yo no cobro nada y no podemos pagar tanta luz. Sí, hubo presencia de inmigrantes en suelo español durante el salto a la valla de Melilla que tuvo lugar el pasado 24 de junio y que se cobró la vida de decenas de inmigrantes. Así lo ha comprobado la comisión del Congreso que fue ayer a Melilla un hecho que desmonta claramente la versión del ministro Marlaska aunque insiste en que no hubo muertos en suelo español. Y la Guardia Civil actuó en los parámetros de legalidad proporcionalidad y necesidad y no hubo ningún muerto en territorio nacional. Y todos los informes que puedan referirán ese extremo porque esto es lo que aconteció. Una actuación de la Guardia Civil sujeta como no puede ser otra cosa a los principios de legalidad proporcionalidad y necesidad. Y diré un ataque violento y una instrucción de vida que tiene la Guardia Civil evidentemente también impartida por este ministro del Interior de protección de las fronteras porque son fronteras no solo españolas sino también de la Unión Europea protección ante cualquier ataque violento y protección siempre en los parámetros de legalidad y proporcionalidad con respeto evidente a los derechos humanos. La justicia británica estudia el último recurso del rey emérito contra la demanda de Corina Larsen que aleja a Juan Carlos I del juicio. Dos juezas y un juez del Tribunal de Apelación de Londres analizarán el recurso desde hoy mismo aunque el abogado de la ex amante del rey calcula que el juicio podría celebrarse en 2023 la estrategia de los abogados del emérito de recurrir todo lo recurrible aleja la posibilidad de esa vista condenatoria. El emérito perdió el pasado mes de julio la inmunidad por las acusaciones perpetradas desde su abdicación en junio de 2014 o cuando dejó de ser jefe de Estado hasta 2019 en una vista sobreseída por los jueces Peter Jackson y Nicholas Underhill que lo declararon juzgable por los hechos y cargos acontecidos desde el 2014 hasta el periodo de 2019 en una sentencia inapelable para ese periodo de tiempo. La previsión del tiempo para este miércoles 9 de noviembre se presentará con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este más intensas durante la mañana y en el tercio occidental donde pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes abriéndose claros de oeste a este a partir de la tarde. Las precipitaciones son menos probables en la vertiente mediterránea y hacia el este No se descartan bancos de nieblas matinales en la vertiente atlántica Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas sin cambios en el extremo occidental y en la vertiente mediterránea y en descenso en las demás zonas Los vientos serán de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho variables flojos en el resto tendiendo a componente oeste Esta es la fotografía del tiempo que nos llega hoy desde Nerja en la provincia de Málaga nos la hace llegar Juan Cortés y ahí vemos esas fachadas encaladas tan propias de todo paisaje andaluz todo bajo un cielo despejado ahí lo ven aunque ya mañana a partir del miércoles cambian las cosas parece que por fin llegan las lluvias Andalucía Como cada día ya saben que tienen a su disposición nuestras redes sociales donde encuentran la información actual y desarrollada y también lo pueden hacer a través de 101tv.es la web de esta casa como siempre les decimos que tienen todos esos canales para revisar la información y también la programación a la carta que les ofrece esta casa y hoy nos despedimos con un cumpleaños no es el de un político tampoco una personalidad del mundo de la cultura o alguna personalidad reconocida sino que es el cumpleaños de Khan el primer gorila andaluz que cumple dos años nació en 2020 en Fuengirola Málaga y es uno de los hitos más importantes para la historia del parque donde vio la luz que colabora con la conservación de esta especie es hijo de una de las dos hembras gorilas que residen en Fuengirola hoy dos años más tardes a su nacimiento los visitantes pueden apreciar lo mucho que ha crecido este pequeño gorila con ello nos vamos pero no se vayan ahora comienzan los deportes gracias por estar ahí ¿Qué tal? muy buenas bienvenidos un día más a deportes 101 como pueden comprobar en el día de hoy arrancamos desde Granada y es que el técnico del conjunto Nazaría Hitor Caranca está en la cuerda floja los resultados obtenidos en las últimas fechas un solo triunfo en las últimas cinco jornadas hacen que el técnico vitoriano tenga un pie y medio fuera del nuevo Los Cármenes el conjunto granadino está meditando cuando tomar esta decisión y es que ya saben que el próximo encuentro de la Granada Club de Fútbol será el domingo ante el Yeclano en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey en la que a priori según informan desde Granada Hitor Caranca no se sentará en el banco después de haber cosechado 22 puntos en las primeras 14 jornadas en las primeras 14 fechas de ahí que el equipo esté en esa octava plaza fuera del playoff y muy lejos del ascenso directo Van saliendo ya las convocatorias oficiales para el Mundial de Qatar y haremos un repaso a todos aquellos que forman parte de algún equipo andaluz y que estarán en esa cita en Qatar 2022 sin duda el Sevilla Fútbol Club se lleva la palma con de momento la presencia asegurada de tres futbolistas y al tiempo que se disputará ese Mundial de Qatar también se va a disputar las finals de la Copa Davis aquí en Málaga del 22 al 27 de noviembre y aprovechando la World Travel Market Andalucía saca pecho para mostrar incluso la ensaladera que estaba allí presente aunque también tenemos que notificar que Carlos Alcaraz el número uno del mundo no estará con la Armada y que su sitio lo tendrá Pedro Martín y también repasaremos en cuanto al motor el 4x4 el campeonato extremo de Andalucía 4x4 que se ha disputado este fin de semana en Torrox y con el que hemos disfrutado de lo lindo pero tenemos que empezar desde la ciudad de la Alhambra allí ya saben Aitor Caranca está en la cuerda floja a tenor de los últimos resultados obtenidos en la Liga Smart Bank ya saben que el Granada es uno de los recién descendidos y por tanto uno de los equipos que cuenta con mayor presupuesto de ahí también la necesidad de ocupar puestos en la zona noble de estar peleando por el ascenso directo y que ocurre que de momento el Granada ni se le pasa por la cabeza esa opción puesto que están a 8 puntos del liderato fuera de los puestos de playoff y tan solo suman una victoria en las últimas 5 fechas pero para colmo también en estos últimos 3 partidos tienen 2 empates y una derrota esos son los datos que han cosechado son octavos con 22 puntos y todo ello hace que Aitor Caranca tenga un pie y medio incluso ya se habla de que podría ser Mauricio Pellegrino su sustituto en la banca nazarí estaremos atentos porque en las próximas horas se esperan noticias desde la ciudad de la Alhambra y nos vamos a ir ahora hasta Vallecas porque en el día de ayer se cerró la décimo tercera jornada de la Liga Santander y lo hizo con un partidazo trepidante que además ha supuesto un cambio de líder en esa Liga Santander y es que Fede Valverde en la última jugada del partido intentando buscar el empate fíjense donde embocó la pelota se fue hasta uno de los balcones colindantes del estadio de Vallecas ahí ven la pelota que incluso ya está puesta en Wallapop al precio de 200 euros y tras repasar lo sucedido en el día de ayer en Vallecas nos vamos a ir hasta Sevilla en el día de hoy se ha entrenado el Sevilla Fútbol Club de San Paoli con visos a esta última jornada antes del parón del Mundial el Sevilla se ha ejercitado hoy en la previa del partido frente a la Real Sociedad un duelo clave para salir de los puestos de abajo Tanguy Niansu y Fernando han vuelto a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros y podrían tener minutos mañana también los tendrá Isco Alarcón al que Jorge Sampaoli recupera tras su sanción ante el Betis los que lo tienen más difícil para llegar son Marcos Acuña y el Papu Gómez que no han saltado al césped de todos esos nombres ha hablado en sala de prensa Jorge Sampaoli que ha compartido charla con Monchi esta mañana y que ha sido clarividente al tratar todo lo acontecido en el derbi y al hacer una reflexión sobre la sociedad actual Niansu está un poco mejor mañana lo vamos a evaluar Fernando viene haciendo entrenamiento ya con el grupo a una intensidad mediana a lo mejor también nos puede ayudar algunos minutos por la larga inactividad que tuvo y bueno tenemos algunos jugadores que todavía no sabemos que como van a estar que es Papu Acuña que tuvieron algunas molestias así que veremos todo mañana hay una una discusión pero no ni siquiera parece que es parte de una de un ambiente clásico que genera irritación cuando alguien no logra lo que quiere y bueno eso es parte pero creo que terminó muy rápido no creo que haya sido tan tan importante como para poder resaltarlo lo importante pasó en el campo no yo no creo que no hay ninguna posibilidad de que eso pase sinceramente para mí el miércoles no final del mundo la final del mundo y algunos si nosotros pensamos que un partido para para despedir a jugadores que van que van al mundial es un error nosotros mañana nos jugamos mucho cuando hablo de la humanidad o de la sociedad hablo de todos esta es la sociedad más estúpida de la humanidad del tiempo de la historia no hay porque en mi reflejo de decir que la sociedad o la humanidad más estúpida digo que está reflejado en el nacimiento de filósofos de artistas de músicos una sociedad muy chata que que disfruta o se apuntala desde lejos desde el arte se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que me parece que que no que que son vacías sin sentido ni siquiera que alguien de un color otro color a determinada cosa es que es que es que lo veo todos los días y seguimos hablando en clave sevillista puesto que Tite hizo oficial en el día de ayer la lista de Brasil para el mundial de Qatar y en el que destaca la presencia de Alex Tellez del lateral izquierdo del conjunto sevillista que como ya saben está haciendo las veces en el conjunto hispalense desde esta temporada y que es un fijo para Tite una convocatoria en la que hay nueve jugadores de la liga también están entre ellos Rodrigo Vinicius por mencionar algunos de ellos y también llama mucho la atención la presencia de Daniel Alves estos son los 26 nombres empezamos en portería por Alisson Ederson y Weberton esos son los porteros que se lleva Tite defensa para Daniel Alves Danilo Alexandro y Alex Tellez carril izquierdo Bremer Eder Militao Marquinhos y Thiago Silva como centrales centrocampistas Bruno Guimaraes Casemiro Everton Ribeiro Fabinho Fred y Lucas Paqueta mientras que Tite se ha decantado por llevarse hasta nueve delanteros entre los que están Anthony Gabriel Jesús Gabriel Martinelli Neymar Pedro Rafinha Richard Lisson Rodrigo y Vinicius un grupo en el que Brasil se medirá a Camerún Serbia y Suiza pero esta no es la única convocatoria que tenemos y es que Dinamarca también ha hecho lo propio Casper Yulman ha hecho oficial los primeros 21 nombres de los jugadores daneses que representarán a su país y entre los que se encuentran dos jugadores sevillistas nos referimos a Casper Dolber y a Tomas Delaini el segundo ya saben que tiene vinculación con el club hispalense hasta 2025 pero se especula que Delaini ante la falta de minutos podría abandonar el club tras el Mundial y también está Casper Dolber al que estamos viendo anotar ese gol en la última fecha de la Liga de Naciones ante Francia los dos forman parte de esos 21 nombres aunque de momento el seleccionador Yulman tiene que anotar cinco más y está a la espera de que finalicen de que se llegue al parón en las respectivas ligas Y hablando en clave mundialista nos vamos hasta el entrenamiento del Cádiz que ya tiene puesta la mente en el Bernabéu que es ahí donde se va a marchar al parón después de ese partido ante el conjunto madridista que además va a llegar después del 3-2 que acabamos de ver de perder el liderato en Vallecas y cedérselo al FC Barcelona Pues bien el hombre que ven en pantalla Our Mabil ha sido confirmado por Australia para formar parte de la concentración de los soceros en el Mundial de Catar una Australia que se va a enfrentar en el grupo de los daneses de Laini y Kaspel Dolber al compartir el grupo con Dinamarca también con Francia y con Túnez Y vamos a volver a Neerbion para escuchar una crítica exacerbada de Jorge Sampaoli sobre el Mundial de Catar Ya hemos visto antes que criticaba a la humanidad afirmando que estamos en el peor momento pues siéntese para lo que dice del Mundial Sí, yo creo que ahora no se puede quejar nadie porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes jugar un Mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competencia parar la competencia y jugar ahora ya está o sea, todo han aceptado y bueno la FIFA determinó que se jugó un lugar que no se debería haber jugado en una fecha que no se debería haber jugado pero todo por plata todo un negocio entonces aceptamos el negocio y vamos todo para adelante quejas no puede haber porque las quejas eran antes son pocas quejas ahora son que decir no, mirá, no corre no, ya está el tema está de que como esto es un gran negocio se deja por de lado todo lo demás después las consecuencias la pagan los de otra gente la de más abajo entonces digo que nosotros tenemos que empujar para saber de que tenemos que hacer cargo de situaciones puntuales de algunos futbolistas que por lógica por lógica en todo el mundo van a mirar no de reojo con los dos ojos el Mundial está a 15 días el Mundial es lógico muy lógico nosotros intentamos hacer todo lo que podamos pero hay jugadores que a lo mejor podés algunos no podés pero eso no es culpa de los futbolistas ahí tenían las palabras de Jorge Sampaoli sobre este Mundial de Qatar 2022 si no nos movemos de la capital hispalense puesto que nos vamos a ir hasta la ciudad deportiva del Real Betis allí está con toda la información nuestro compañero Fran Campos muy buenas Fran que tal Mariano muy buenas tardes el Real Betis Balompié ha vuelto hoy a los entrenamientos después del gran derbi recordemos descansó ayer hoy volvían al trabajo los hombres de Manuel Pellegrini en una sesión en la que ha estado presente el director deportivo Antonio Cordón como suele ser habitual apoyando a la plantilla ha tenido tiempo de charlar con Manuel Pellegrini antes de que arrancara la sesión de trabajo una sesión que se ha iniciado con la ya tradicional típica charla del técnico chireno a sus jugadores hoy un poquito más extensa con caras serias de concentración en los jugadores seguro que dejando atrás lo que fue el gran derbi y centrándose ya en lo que viene en ese último partido antes del parón del mundial frente al Valencia del próximo jueves una charla que también nos ha dejado dos novedades muy importantes la primera la presencia el regreso con el grupo de Luis Felipe el central ha regresado al trabajo con sus compañeros después de esa lesión que se produjera en el encuentro frente al Atlético de Madrid un hombre fundamental en la zaga y que es muy positivo que esté ya a las órdenes de Manuel Pellegrini el que ha estado presente en la charla pero no ha trabajado con sus compañeros sobre el césped ha sido Guido Rodríguez que ya recordemos llegó justito al gran derbi veremos si está disponible para ese partido frente al conjunto de Gennaro Gattuso por lo demás hemos visto a Borja Iglesias en Abil Fekir protagonistas por esas expulsiones en el gran derbi los hemos visto con sonrientes con buen ambiente como en general a todo el equipo en los rondos como decimos el Real Betis que prepara ya ese partido frente al Valencia del próximo jueves ya mañana hablará Manuel Pellegrini en la previa ganas de escuchar al técnico chileno pero por ahora buen ambiente en el entrenamiento del Real Betis muchas gracias muchas gracias Fran por esa última hora desde la ciudad deportiva del Real Betis y vamos a seguir en Clave Betica y lo vamos a hacer para descubrir una fantástica historia hablamos de Luca un joven guatemalteco que se ha cruzado el Atlántico para estar en el gran derbi venimos de Guatemala desde 8000 kilómetros para ver el derbi en mi país todo el mundo le da al Madrid o al Barcelona y quería ser diferente hasta me molestan porque no le voy ni al Madrid ni al Barcelona pero siento que soy diferente a todos es un sueño que tenía desde antes fuera la afición veía videos de cómo era en el estadio muy bonito no, no la verdad es que no todos tocamos algún instrumento y le dije bueno tú que tocas el piano deberías tocar el himno del centenario porque oímos el otro himno pero no mucho el himno del centenario y no hay partitura o sea no la encontramos entonces él se sentó le di como dos días y cuando vi que la tenía lista pues le dije bueno hagamos un video de hecho el video que subimos es un video en donde estamos probando o sea pero quedó bien lo subimos así y dijimos bueno luego lo mejoramos y así quedó quedó muy bien ya ha recorrido el mundo sí yo les dije que no me esperaba nada de esto les dije que tal vez no iba a pasar nada pero un pasito de esto nosotros la casa todos somos del Madrid y pero salió alguien totalmente diferente y la verdad es que como ves nos ha convertido a todos un poco al veticismo ya tenemos todos uniformes y teníamos un viaje para acá de vacaciones y dijimos bueno ya que estamos allá hay que hacer el esfuerzo por darnos la vuelta por Sevilla y venimos el jueves tuvimos la suerte de ver el partido contra Helsinki y ya estamos aquí listos para el derbi ¡Muchos derbis! y ahora vamos con la actualidad deportiva que pasa también por el Spotify Camp Nou y por saber si se retirará o no Piqué porque a priori lo había hecho el pasado fin de semana y sin embargo está en la convocatoria para enfrentarse al club atlético Osasuna vamos a ver si finalmente tiene minutos porque las necesidades defensivas de Xavi Hernández hacen que Piqué tenga que estar en esa lista e incluso decimos que se especula con su titularidad por lo que en apenas cinco días ha pasado de retirarse a volver al fútbol en activo para estar en el Sadar y como cada martes en 101TV Málaga ya saben el programa por excelencia del baloncesto hablamos de Zona Verde se va a desarrollar en el día de hoy con Emilio Guerrero y por supuesto el gurú del baloncesto de esta casa Anicet Labodrama pero vamos a contar con una visita muy especial y es que va a estar aquí en las instalaciones de 101 Televisión el técnico vitoriano del Unicaja Ivón en Navarro después de este arranque de temporada y en pleno parón FIBA ya saben el Unicaja no vuelve a los entrenamientos hasta el próximo viernes donde tienen de descanso los jugadores salvo los internacionales que se reincorporarán una vez se superen estas ventanas pero como les decimos Ivón Navarro pasará por las instalaciones de 101 Televisión para sincerarse con Emilio Guerrero respecto a este comienzo de temporada en el que si sumamos tanto competición de Liga Endesa como la BCL el conjunto cajista tiene un balance más que positivo de 7 triunfos y 3 derrotas ya saben a las 9 y media con Emilio Guerrero y Aníses de Lapodrama zona verde en 101 TV Málaga y siguiendo a nivel andaluz lo decíamos antes que va a coincidir con el Mundial pero también va a centrar los focos del tenis hablamos de las final de la Copa Davis que ya saben se van a disputar en Málaga del 22 al 26 de noviembre y en la que Andalucía ha aprovechado la World Travel Market para sacar pecho para mostrar la ensaladera y para también postularse como destino deportivo una ensaladera que ha estado presente y que se y por la que lucharán los 8 equipos que viajarán hasta Málaga para enfrentarse en ese duelo que se va a producir por primera vez ya saben esas finals de la Copa Davis en un formato totalmente novedoso y en el que todos aspiran a levantar esa codiciada y también pesada ensaladera pero no solo es esta la información sino que también tenemos que echarle un vistazo al entorno del pabellón José María Martín Carpena ya saben que es en esa zona donde se va a montar el espacio para desarrollar esta competición y un montaje que además ha comenzado en estos días y es que todos aquellos que pasen por la zona ya van a poder ver como se está procediendo al montaje de carpas también a la instalación de las pistas para este momento que sin duda va a centrar la Copa Davis va a centrar a Málaga como el lugar en el mundo para el tenis así que ya lo ven y pasan por allí no se asusten porque la Davis ya está por Málaga y falta faltaba uno de los jugadores con los que Sergi Bruguera va a contar la armada para esta competición y es que ya saben que Carlos Alcaraz por esa lesión abdominal no podrá estar aquí en Málaga el número de uno del mundo también para aportar su magia con la raqueta de ahí que Sergi Bruguera se haya decantado por Pedro Martínez el tenista número 61 del mundo será esa quinta espada que lleve la armada a estas fainas de la Copa Davis y que además adelanta por la derecha a jugadores como Davidovic y no solo que cambiamos de raqueta ahora nos vamos con las palas del pádel porque España está de enhorabuena a nivel femenino somos campeones del mundo y a nivel masculino somos subcampeones nutrida participación de malagueños en el mundial de pádel que se celebró la pasada semana en Dubái la malagueña Bea González fue campeona en el combinado femenino y Alex Ruiz y Momo González fueron subcampeones con el masculino las chicas vencieron a Argentina en la final mientras que los chicos no pudieron contra los argentinos en la eliminatoria decisiva ambos países volvieron a demostrar que son los mejores en este deporte por parte de Alex Ruiz y Momo González formaron pareja en la final y tuvieron en su mano ser los héroes de la noche pero no pudo ser y la joven paleña Bea González la benjamina de la selección con 21 años debutante en un mundial absoluto y por primera vez campeona del mundo no salió de escena en la final en la que bastaron dos partidos para lograr la victoria española pero sí que participó en cada una de las jornadas anteriores de esta cita a Dubaití hasta en la semifinal ahora sigue el calendario del World Padel Tour en Suecia en concreto en el Open de Malmo y allí estarán también los malagueños seguimos hablando en clave malagueña y lo hacemos desde Torrox puesto que allí se disputó la última participación de ese campeonato de España 4x4 y así se lo pasaron lo vemos Torrox acogió este fin de semana la última etapa de la temporada del campeonato extremo de Andalucía 4x4 una oportunidad para los amantes del motor y que pudieron disfrutar de máquinas impresionantes sobre trazados inverosímiles una cita que se está convirtiendo en habitual en la localidad torroxeña al cumplir ya su tercera edición después de dos días de intensa competición el vencedor en la categoría reina la que agrupa los vehículos con preparación superproto fue el equipo Jumar Team 4x4 formado por Julián Martínez y Santiago Pérez en la segunda categoría proto los vencedores fueron los hermanos Pedro Daniel y Manuel Jesús Guirado España del equipo MJ Neumáticos en la categoría con más participantes inscritos la que agrupa los vehículos de preparación extremo la primera posición fue para el equipo Team Chucky Power formado por Alexandro Cecilia Jimena y Geray García Martín por último en la modalidad extrema 4x4 los vehículos con preparación mejorado la primera posición fue para el equipo Team H.Ríos la organización ya piensa en una cuarta edición el próximo año tras el éxito cosechado y Torrox va camino de convertirse en sede fija de los coches 4x4 esta es una de las más duras del campeonato una de las pruebas más duras del campeonato de Andaluz de 4x4 de resistencia de todo esta es una de las según ellos vaya los comentarios de los propios pilotos que es una de las pruebas más duras de todo el campeonato pues los participantes la gran mayoría son andaluces también vienen de Portugal y parte de Madrid vienen del norte pero la mayoría de aquí de Andalucía por el entorno del circuito y demás que es el circuito es casi natural quitando los boquetes y demás que hacemos aquí lo demás es todo terreno natural subida impresionante es que necesitamos tanto la habilidad del piloto el motor la ayuda del copiloto en la mayoría de las pruebas difíciles como les decíamos se nos acaba el tiempo y hoy es el día de zona verde en 101 TV Málaga y como aperitivo nos vamos a despedir con la capacidad que tiene este niño pequeño chino menor de 10 años y que es capaz de votar a dos manos con esta calidad con ello les dejamos mañana les esperamos aquí otro día más en Deporte 101 dentro de 101 TV la nueva televisión de Andalucía ¡Gracias! ¡Gracias!